Ya funciona... Vamos a ver, la función valor absoluto se representa así Y lo que hace es Si el número es positivo lo deja igual Pero si es negativo lo pone en positivo ¿Vale? Se puede representar como una función a trozo, mejor Que en menos x le cambio el signo si el número es menor que cero Y lo deja igual si el número es mayor o igual que cero Y gráficamente que es de una cuña Pues cuando es positivo se queda igual Y cuando es negativa que iría para acá se le da la vuelta Se queda un piquito Pero si fuera esto nomás sería demasiado fácil A ti lo que te van a poner es esto Se van a decir Pon en forma de función a trozo Valor absoluto de 6 menos 2x Por ejemplo ¿Vale? Entonces Lo que hay que hacer es 1 Igualar Lo de dentro Del valor absoluto a cero Entonces me queda 6 menos 2x Igual a cero Resolver X igual a 3 Y estudiar el signo Estudiar el signo es una cosa que vas a hacer este año Pero vamos A tu tiplen Te haces una raya Pones el 3 Y miras el signo de 6 menos 2x Por ejemplo en el 4 Y en el 2 Fíjate que para 2 sería 6 menos 2 por 2 2 6 menos 2 por 4 Menos 2 Entonces Donde es positivo Se deja igual Donde es negativa Se cambia el signo Me explico La pongo Como si fuera trozo Y el salto Es en el 3 Cuando x es menor que 3 Cuando x es mayor Igual que 3 Y aquí Queda positivo Se queda igual 6 menos 2x Cuando x es menor que 3 Y aquí Queda negativo Se cambia el signo Si quieres lo puedes escribir Así que es más cómodo 2x menos 6 Que es también el signo Lo puedes escribir también Menos 6 menos 2x Pero es lo mismo Esto que esto es igual ¿Vale? Y en el libro No sé si te lo pongo en el examen Viene Cuando me diga Borra Viene una de segundo grado Que es igual Solo que en vez de tener dos trozos Tiene tres trozos Aquí viene el valor absoluto De menos x cuadrado Más 4x Más 5 Una parábola Es una cosa así Y si tiene valor absoluto Lo que hace es que la parte negativa Le da la vuelta ¿Vale? Te quitaría esto Y se quedaría así Cuídate que tendría tres trozos Esta rama Esto y esto ¿Cómo se describe eso? Pues igual Primero lo igualo a 0 Y lo resuelvo 5 y menos 1 Hago la rayita Y aquí en vez de coger dos números Tengo que coger tres números Por ejemplo el 0 El 6 y el menos 2 Para menos 2 sería Menos 4 Nada Nada Negativa Para 0 positiva Y para 6 Negativa Entonces Esto tiene tres trozos Cuando x es menor que menos 1 Cuando está entre menos 1 y 5 El igual lo puedo poner donde quiere Cuando x es mayor que 5 Donde sea negativa Le cambio el signo Sería x cuadrado Menos 4x Menos 5 Aquí y aquí Y donde es positiva Lo dejo igual Menos x cuadrado ¿Vale? ¿Vale? No Es Gracias.